¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo sufriré por ti? No puedo seguir amándote, no puedo seguir llorándote Desde ese tiempo se acabó el amor, se acabó, se acabó Ya no puedo más vivir así Esta soledad me está matando Yo que un día quise ser feliz Hoy por tu amor voy a cambiar Ya no puedo más vivir así Esta soledad me pisa tanto Yo que un día quise ser feliz Voy por tu amor voy a cambiar ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo sufriré por ti? No puedo seguir amándote No puedo seguir llorándote Desde ese tiempo se acabó el amor, se acabó, se acabó Ya no puedo más vivir así Yo que un día quise ser feliz Esta soledad me está matando Hoy por tu amor, se acabó, se acabó, se acabó Hoy por tu amor voy a cambiar 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 ¡Fui! ¡Oji! ¿Y el quién? ¡Oye Chaco! ¡Que vinto! ¡Se nos salió! ¡Ojo! ¡Mita! ¡Mita! Que me podes sufrir Que me podes a llorar Si estás conmigo Yo quisiera sentir Que te tengo junto a mí Y no es así Ya hay lo tiempo que de cada vez Sufrir Ya hay lo tiempo que yo pueda estar Feliz Ya hay lo tiempo que de cada vez Ya hay lo tiempo que empezara Yo lo viví ¡Ey! 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 ¡Ojo! 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 ¡Ojo!